Sensei, ¿cuál es la mejor forma de recargar diamantes para Mobile Legends? Déjame que te cuento, Codashop es la mejor forma para recargar diamantes en Mobile Legends con un pago seguro, un distribuidor oficial, por acá ponemos nuestro ID, por acá nuestro servidor seleccionamos la cantidad de diamantes que queremos, también puede ser para un amigo seleccionamos el método de pago, que hay métodos de pago exclusivos que por Mobile Legends no tenemos así que en Codashop podemos pagar por Mercado Pago, Rappi Pago o con tu tarjeta preferida así que la mejor forma de recargar diamantes es en un distribuidor oficial como es Codashop, tu mejor opción Bueno, como saben ayer salió este héroe nuevo, que hacía tiempo lo había traído en el canal que estaba en el servidor avanzado, bueno, pero ahora salió en el servidor oficial para todos y es Novaria, esta maga que la verdad que está súper OP, aunque no parezca está muy OP tiene grandes habilidades, es bastante rápida y para jugar en equipo va súper bien así que nada, hoy les voy a traer como ser imparable con Novaria, como ser imparable con la maga nueva está súper OP, vean sus habilidades, me encantan, hoy les voy a enseñar cuál es la mejor build o sea, build, como les gusta decir, cuál es la mejor build, también el set emblemas que deben de usar y bueno, nada, el mejor hechizo de batalla, como ven acá llevamos bola de fuego creo que es el más acorde, me encanta porque está muy OP, puede ir sobre las paredes, sobre los muros está muy muy bien bueno, nada, también como les había dicho, les voy a enseñar cuál es la mejor build para tener la mejor movilidad y mejor daño en el juego y bueno, en cuanto al set emblema lo vamos a armar así, le vamos a poner velocidad, agilidad para hacerlo aún más rápido al héroe le vamos a meter penetración mágica y después le podemos poner un punto a poder mágico o robo de vida prefiero ponerle un punto en poder mágico y luego vamos a usar rabia empura infligir daño con habilidades, inflige daño mágico extra igual a 4% de la champía actual del objetivo y restaura 2% de maná máximo este efecto tiene un enfriamiento de 3,5 segundos de 3 segundos así, vamos a armar el set de emblemas y ahora vamos a esa rica build que le vamos a hacer especialmente para Novaria bueno, acá está la build que le vamos a armar es esta primera que tenemos acá la verdad que va bastante bien le vamos a poner botas rápidas que dan 70% de velocidad 70% de velocidad también podríamos poner de penetración mágica pero yo prefiero llevar estas para darle aún más movilidad junto a los emblemas va a ser un héroe súper rápido con su segunda habilidad luego, como saben, este mago requiere mucho maná por lo tanto le vamos a poner talismán encantado que nos da 50 de poder mágico 250 de HP 20% de reducción de enfriamiento para tener las habilidades más rápidas para quitar más cooldown y tiene una pasiva única que es una fuente de maná que regenera un 15% de maná máximo cada 10 segundos no va a ir ideal luego le vamos a poner el reloj del destino que nos da 60 de poder mágico HP y 600 de maná una pasiva única que dice madurez obtiene 20 puntos de HP máximos adicional y 4 puntos de poder mágico adicional cada 20 segundos con un límite de acumulación pasiva única recarnación obtiene 5% de poder mágico y 600 puntos de maná máximos adicional en acumulaciones máximos de tiempo podemos llevar este o también podemos quitar este poner las botas de penetración y este ítem lo podemos intercambiar porque ya tenemos acá maná pero yo prefiero tener bastante poder mágico de regeneración de maná y luego ponemos la varita de genio que nos da 75 de poder mágico 5 de velocidad de movimiento o más velocidad de movimiento también le puse el collar de dureza que nos da poder mágico HP, maná y reducción de enfriamiento y corta cura muy importante para las partidas corta cura y acá las alas sangrientas que las podemos cambiar por la inmortalidad el escudo para esta inmortalidad poder resucitar eso lo ven ustedes según la partida pero va a ir bastante bien las alas sangrientas que nos dan poder mágico y HP también tienen un escudo le vamos a poner velocidad de movimiento y daño mágico va a ir súper bien este héroe les recomiendo esta vir que es la que estoy usando y me va muy muy bien si les gustó el video de cómo ser imparable con Novaria dejen su like suscríbanse suscríbanse ¿saben por qué? porque estoy haciendo directos donde Real of King vean y se conectan pocos así que suscríbanse y activen esa campanita para cuando prenda el directo de Lesa